El día viernes 16 vamos a tener la visita de la gerencia de producción del gobierno regional a través de la sugerencia MIPE que viene con la feria regional descentralizada Formalízate Emprendedor. ¿Con qué es lo que va a contar esta feria? Mire, bueno, la idea es de que se pueda promover un espíritu emprendedor dentro de todas las personas que ya están activadas o dentro del comercio o también hacer que la gente ya se formalice. Para esto vamos a contar con la presencia de la SUNAR, SUNAT, la sugerencia MIPE, la gerencia de la producción, va a estar una notaría que va a dar todo lo que es recomendado para hacer las escrituras de constitución, va a estar el centro de desarrollo empresarial, va a estar el área de la sugerencia de desarrollo económico local con lo que tiene que ver con licencias de funcionamiento y otras instancias. Bueno, estamos invitando también al Ministerio de Agricultura con el PET para poder informar a personas que están dentro de la parte rural de Casa Grande y bueno, también vamos a aprovechar para invitar a algunos emprendedores que ya tienen presencia en el mercado para que nos acompañen ese día. ¿Qué día es y a qué hora empieza todo este programa? Bueno, la feria va a ser el día viernes 16 acá en la Plaza de Armas de 9 a 4 de la tarde. Adicional a esta feria van a haber otros stands por parte de la municipalidad, nos comenta. ¿El público tendría que acudir con algún requisito para hacer sus consultas? No, mire, bueno, la idea es de que vengan predispuestos y que quieran despejar toda duda que puedan tener respecto a la formalización de sus negocios o a la asociación o a la formalización para que acá puedan tratar de, ¿cómo le puedo decir?, resolver aquellos inconvenientes que tienen y así aprovechar todos que van a estar juntos para poder ya de una vez empezar su negocio. Lo que corresponde a licencia de funcionamiento, por ejemplo, los costos son realmente bajos y los requisitos que se necesitan solo es tener RUT y que en el lugar donde yo voy a realizar la actividad sea compatible con el ordenamiento territorial y lo otro es que mi local cumpla con las condiciones de seguridad mínimas, ¿no? ¿Reitaré la invitación para todo el público general? Bueno, invitamos a toda la población de Casa Grande para este día viernes 16 acá en la Plaza de Armas a la Feria Regional Descentralizada Formalízate Emprendedor.